Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Vázquez y nos encontramos en Perú 21 TV y me encuentro en estos momentos con Patricia Quispe y con Diego Macera, gerente general de YPE. ¿Qué tal, Diego? Hola, Isaac. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Hola, Patricia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Señor Macera, a 52 o 52 días ya de este bloqueo de carreteras y este conflicto en Las Bambas, ¿cuál es su evaluación respecto de cómo ha manejado el conflicto el gobierno? A ver, ha habido, este no es un conflicto de esta semana, de hecho no es un conflicto tampoco que empieza con la actual administración del primer ministro Salvador de Solar, no es un conflicto que se viene gestando, no, ni siquiera desde febrero cuando empieza el paro, sino desde el año pasado, cuando ya se declara en estado de emergencia de la localidad. Ha habido, yo creo, una reacción tardía, ha habido una reacción que ha demorado bastante y no solamente por la parte, digamos, del MTC y que le competen directamente al Ejecutivo, sino también hay responsabilidad en esta reacción tardía de los gobiernos locales, gobierno regional, los congresistas de la zona y de alguna manera también el sector de justicia, porque recordemos que las personas que han sido sindicadas cometiendo actos delictivos ya tienen una larga historia y de seguimiento con las autoridades, la Fiscalía, no sé si por judicial, digamos, que se haya llegado hasta este punto teniendo todos estos avisos es lamentable y habla, yo creo, que mucho de cuánto tenemos que aprender todavía sobre el manejo de estos temas para que no lleguen al punto en el que estamos ahorita. El tema se pierde desde el primer día de bloqueo. Esto no es que porque ya pasaron 52 o ya pasaron 60 o ya pasaron 70. O sea, tú no puedes, o sea, es en realidad inaceptable tener un solo día de bloqueo en estas condiciones. ¿Qué es lo que falló? ¿Ha faltado estrategia? ¿Ha faltado comunicación? ¿No ha habido además un trabajo aparentemente de inteligencia? Sí, yo creo que en estos temas hay que acostumbrarnos a diferenciar a veces lo que es un tema de comunicación y de manejo de expectativas que pueden ser legítimas y que a veces es por un tema social, por un tema medioambiental. Diferenciar eso de personas que están entrando ya en comportamientos criminales y de extorsión y chantaje. Tenemos que acostumbrarnos a diferenciar los dos. Hay un canal que tiene que ver con, donde hay espacio para el diálogo y la negociación y hay otras frecuencias en las que la ley y el Estado de Derecho es lo que tiene que imperar. Entonces, manejar cada conflicto con la misma fórmula, de repente no es lo más idóneo porque no todos los conflictos son iguales. En este caso no es, en el caso concreto de las bambas, no se trata de un tema medioambiental, no se trata de una protesta de ese tipo, se trata de una pretensión económica, yo creo injustificada, que ha dado pie a esta paralización que le va a terminar costando mucho al país. En ese orden de cosas, muchos sectores o desde muchos frentes se le ha pedido al gobierno que imponga orden, que haga sentir su autoridad, pero ¿cómo lograrlo en un clima de intransigencia de parte de algunos dirigentes, de parte además de un sector de la población? Porque tenemos entendido que no toda la población está alineada con esos dirigentes. Por supuesto. A ver, todo el mundo quiere acá una salida pacífica y es lo que se tiene que buscar en este conflicto. Eso es claro. Ahora, hay cierto nivel de intransigencia en el diálogo de parte de algunos dirigentes en la medida en que se piden cuestiones que están fuera del marco legal respecto de la servidumbre, respecto de los pedidos de pago, y fuera del marco legal también en el sentido de, oye, la Fiscalía y el Poder Judicial son y deben ser absolutamente independientes de lo que puede negociar el ejecutivo o la mina. El condicionar un pedido de diálogo a la liberación de tal o cual persona, en verdad, claramente te crea un entrampamiento del cual va a ser bien complicado salir. Yo sospecho que la parte de expectativas económicas ya se está llegando a un punto medio en el que entiendo que la mina ha dicho que puede trabajar con un fondo de hasta 10 millones de soles, pero no para ando en efectivo, sino para obras en la localidad. Y entiendo que también la comunidad ya ha bajado bastante sus pretensiones desde la inicial de, creo que eran como 1.500 millones de soles. Entonces, creo que por ese lado se puede llegar a un entendimiento. Lo que está generando hoy el entrampamiento es esta falta de diferenciación entre lo que le compete al ejecutivo o al sector privado y lo que le compete al sector de justicia. Ahora, hablando de justamente ese entrampamiento, se está hablando de que estamos llegando a un punto, por así decirlo, a un punto ya casi crítico en el cual los envíos de cobre, de concentrados de cobre que se hacen a través de Puerto Matarani ya no van a poder seguir saliendo porque se están acabando las reservas. Y en ese contexto, el presidente de BSEA, Julio Bernardo, ha dicho que eso puede afectar el más de 1% si es que, claro, se paraliza la producción y eso continúa durante al menos 12 meses, lo cual sería un escenario nefasto. Pero, más allá de eso, ¿qué tan cerca estamos de comenzar esta etapa crítica, teniendo en cuenta que todavía quizás tenemos un margen de semanas para poder... Sí, yo no sé si semanas, pero sé que no es una paralización de 100 a 0. Hay un plan progresivo de paralización, según entiendo de la mina, en función a dos temas. Tienes, por un lado, la presión del almacenamiento de los concentrados, que has tenido que habilitar lugares de almacenamiento temporales que ya están llegando a su límite, entonces ya no tienes dónde poner el concentrado, ese es un nivel de presión. Y el otro nivel de presión es que, desde hace un tiempo, tienes además cerrados los accesos a la mina. Y eso te limita a acceder a combustible, te limita a acceder a explosivos, te limita a acceder al intercambio de personal dentro de la misma operación. Eso te va también afectando, entiendo que este incluso es el problema más importante ahorita para continuar con las operaciones. Entonces, en la medida en que ya no puedas seguirte abasteciendo de insumos mínimos y personal mínimo para seguir trabajando, vas a tener que ir frenando poco a poco. Ahora, respecto del impacto en el producto, y ya lo conversábamos un poquito antes, o sea, sí vale la pena mencionar que, o sea, tú tienes, mientras la producción no se pare, el impacto económico todavía va a ser, digamos, acotado, mientras la producción no se pare. Porque lo que tú produzcas hoy, no lo puedes sacar, pero lo que tú produzcas hoy, vas a poderlo, de repente no lo vendes hoy día, pero vas a venderlo eventualmente, entonces, digamos, no sé, pues en febrero y marzo no produces, pero durante abril, mayo, junio y julio vas a enviar un poquito más de lo que produciste en ese momento. Sin embargo, o sea, sí hay algunos impactos directos, y aquí estoy pensando, por ejemplo, en el tema de regalías. Regalías normalmente entran como 8 millones de dólares a la región en una eventual paralización de las ventas, eso se convierte en cero, y probablemente va a estar mucho más cercano a cero que a 8 millones en abril. Y el otro impacto ahí es un tema reputacional, o sea, este impacto de la imagen que se da el Perú en general, y Apurímac en específico, al tener conflictos de este tipo, y el impacto que tienen a atracción de inversiones. Y ahora si eso lo vinculamos con los envíos de cobre, mejor dicho, con la producción de cobre, lo que se estaba pronosticando para este año era que se observase una recuperación de producción de cobre, debido a que el año pasado también hubo problemas en el sector. ¿Esto podría suponer, digamos, un impase para estas proyecciones, para estas expectativas que había para la recuperación de cobre? Sí, yo creo que, a ver, de nuevo, todavía esto no ha llegado al punto crítico de paralizaciones, pero en la medida en que esto no se resuelva, sí puede tener un impacto serio sobre nivel de inversiones, sobre producción y sobre producto, de todas maneras. Y ahora si hablásemos de otros proyectos que tengan un perfil similar, el de las Bambas, es decir, que podrían evitarse que se hace una gestión adecuada por parte del gobierno, del sector privado, y también con la debida colaboración, digamos, de los actores implicados a los de las comunidades, ¿cuáles serían estos, sean que estén en la región Apurímac o quizás que estén en otras regiones? Mira, dentro de la misma región tienes proyectos súper importantes, ¿no? Tienes Cotabambas, tienes Akira, tienes Chancas, ¿no? Que en realidad podrían consolidar Apurímac como un departamento, a ver, mi idea es que Apurímac se vea más como Moquegua en un mediano plazo y menos como Cajamarca, ¿no? Es un departamento que supo aprovechar su riqueza mineral para convertirle mejoras en la calidad de vida de la población y los proyectos están ahí, ¿no? El cobre está ahí. El problema es que el Perú no puede seguir pareciendo, pues, el viejo oeste, ¿no? A pesar de que a veces se ve así. Y donde hay una falta de contacto y de provisión de bienes básicos con una población que vive alejada de los alcances mínimos del Estado y de la provisión que le corresponde, y donde a la vez, sumado a eso, o quizás como complemento necesario, si quieres, no se aplica la normativa nacional. Entonces, no hay punto de apoyo. Tienes este tema en Apurímac, bueno, en realidad ahorita el tema más emblemático quizás te llamaría. Esto de que se haya demorado tanto la licencia de construcción a pesar de tener todos los visos, yo creo que sí manda una señal negativa. Y luego, entre los otros grandes, tienes Michiquiay, ¿no? El concesionado en Cajamarca, que también, así como Bambas en Apurímac, Michiquiay debería ser un punto de apoyo para los otros proyectos grandes de la zona, que también hay y son proyectos muy grandes, y que se hacen un poco más viables cuando ya tienes algo como Michiquiay operando, sobre todo a nivel de la salida terrestre. Cerca de adelante, entonces, Michiquiay y Tía María este año, ¿podría ser, digamos, un primer paso? Yo creo que Tía María, no, Michiquiay probablemente vaya a demorar. Lo que pasa es que por la ubicación y la naturaleza del proyecto puede ser un poco difícil, pero ese proyecto es muy importante. Tía María es el que ya tiene, el que podría estar construyendo, yo sé, hoy día, y justamente por un manejo social que ha mejorado bastante, pero que todavía no le, en el cual el gobierno todavía no se anima a darle el go, está demorándose innecesariamente, creo que para, y creo que transmitiendo un mal mensaje en general al inversionista, más allá de este Bambas que se acaba de poner de manifiesto. Y si le hacemos otros proyectos, quizás, ya no dentro del ámbito minero, pero también dentro del sector, el caso del OT95, ¿podría ser un ejemplo de algo también donde es necesario tomar acciones para evitar que este tipo de situaciones vaya mayor? Hablo del caso que sucedió en los retos. Sí, el que entraron al acampamento, ¿no? Es parte de la misma historia, ¿no? Es parte del Perú siendo, como te digo, el viejo oeste, en el sentido de, oye, tienes una población a la cual esos servicios básicos no le han llegado por años, y que a la vez tienen ciertas demandas que son difíciles, que es muy difíciles que sean cumplidas dentro del marco nacional, del marco legal. No me entiendo, si no me equivoco, en el OT95, que había un pedido de un estadio o una plaza de torno, no, plaza de torno, pero creo que era un estadio. Y claro, creo que al final esto se termina manejando dentro de un clima de diálogo, la mayor parte de las veces, que termina teniendo una salida pacífica adecuada, pero a veces no. Y en realidad no podemos exponer, seguir respondiendo a la población y a las fuerzas del orden a este mal manejo de conflictos sociales. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno para poder explicarle a la población y hacerle un acompañamiento en este tema de las demandas y explicarle adecuadamente los beneficios que podrían tener en este tema de negociaciones con las empresas mineras? Ese es un buen punto, porque, a ver, Chalhuahuacho, el distrito de Chalhuahuacho, es un distrito en el que, hace 10 años, tenía un presupuesto de inversión como de 2 millones de soles y este año tiene un presupuesto de inversión como de 37, casi 40 millones de soles. Entonces, digamos, ese salto, en general, tiene que verse reflejado en mejoras en la calidad de servicios que recibe la población. Y en paralelo, ¿qué tenemos? Tenemos en Chalhuahuacho, a ver, si no me equivoco, el distrital anterior de Chalhuahuacho, no este último, 2014-2018, sino el 2010-2014, de ahí pasó a provincia de Cotabambas y está hoy fugado. El anterior distrital de Chalhuahuacho está con prisión preventiva y por ahí tienes uno más también. O sea, en general tienes, a nivel provincial y a nivel distrital, autoridades que o están fugadas o están en la cárcel. Y esto, creo que en ese clima se hace bien difícil para la población sentir que efectivamente está recibiendo beneficios de la actividad minera cuando muchos de estos beneficios terminan canalizándose hacia lugares donde no correspondería. a veces por simple desconocimiento del manejo de presupuestos tan grandes. No, porque de nuevo, no es lo mismo administrar 2 millones que administrar 40. ¿Pero el Estado los dejó solos? ¿Los ha dejado...? Ha habido un acompañamiento, y ha habido un acompañamiento, entiendo, también de instituciones internacionales en el gobierno regional y en los gobiernos locales de la zona. Pero también lo que entiendo es que ha habido mucho recambio con estos problemas más otros internos. Tienes mucho recambio de autoridades y de gestores dentro de los mismos gobiernos locales que impiden que haya continuidad en las políticas y que impiden que, si yo tengo un plan para capacitar al funcionario o al gerente de inversiones de tal o cual municipalidad, este mismo funcionario esté en el mes siguiente perdí toda mi inversión en capital humano y hay una nueva persona, a veces de más confianza del alcalde. Pero además ha permitido que sectores extremistas, en algunos casos, puedan infiltrarse o acercarse a la población para asusarla, como este caso de un señor Edward Quiroga, que es un operador islamista y que ha tenido anexos con Movadef, que es un brazo del señor... O sea, la región recibe 250 millones de soles hoy día al año en regalías. No es poca plata, sobre todo dada la distribución que se hace donde se prima a los distritos y provincias donde se opera el proyecto. Si esta plata se usase como corresponde, probablemente... Ya no hablo de los intereses de la zona porque esto ya es una pretensión económica distinta. No hablo de Fuera Bamba, donde está estallando el problema. Sino, en general, la sensación de cercanía hacia la actividad minera, hacia la actividad extractiva, sería mucho más fuerte si la plata que deja la mina en términos de regalías y de impuestos se ejecutara como tiene que ejecutarse. Pero hoy día, en realidad, ¿quién está fiscalizando que esa plata se ejecute apropiadamente? ¿Quién está asegurándose de que estos 250 millones, y cuando entre el canon será mucho más, estén usándose como se debe? Hay una agenda pendiente de fortalecimiento institucional enorme. Yo creo que Apurima, que en concreto, yo creo que tiene la oportunidad de ser una región emblema, no te digo en el Perú, sino un ejemplo a nivel mundial. Oye, si hicimos bien este... No, tuvimos algunos problemas con las ambas al comienzo, pero luego aprendimos a ser una región minera, con minería moderna, con minería responsable, con buenas inversiones, y logramos superar la pobreza. Apurima tiene... A ver, empezó en el puesto 24 de 24, antes de que empezara el proyecto, en términos de PIB per cápita. O sea, era la región con PIB per cápita más bajo. Hoy está en media tabla, más o menos en la región número 12 en PIB per cápita. Ahora, el PIB per cápita no te cuenta toda la historia. ¿Cómo se ha traducido esta mejora enorme en producción, en calidad de vida, en acceso a educación? Y la verdad es que sí ha mejorado. O sea, si uno ve las estadísticas, uno dice, oye, de verdad que en calidad educativa, acceso a servicios, electrificación, como quieras verlo, reducción de pobreza, sí ha mejorado. Pero se podría estar haciendo y se debería haber hecho muchísimo más con esa plata. Y esto, claro, ni siquiera empezar a hablar la oportunidad que tiene Sapurima para conectarte a la actividad minera a través de proveedores. O sea, hoy día tienes un estimado de un empleo generado en minería, te genera más o menos seis empleos en industrias conexas. Pero siempre se puede... O sea, siempre se depende de cuál vaya a ser el acompañamiento del nivel educativo, de la región, de las instituciones dentro de la región para crear clusters, para crear oportunidades dentro de la Universidad Nacional que puedan darte un servicio de voladura, que puedan darte un servicio de ingeniería, que puedan darte un servicio de geología, que es lo que necesita la mina. ¿Quién tendría que tomar la batuta para llevar a cabo este desarrollo un poco planificado de la zona? Hay una responsabilidad ineludible del gobierno regional, pero hay también responsabilidad dentro del Ejecutivo y del Legislativo. El Legislativo, yo creo, tiene todavía una tarea pendiente en la manera en cómo se administra y se usa el canon. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las transferencias del canon para universidades nacionales, recordemos que el 5% de esto va a las universidades nacionales. ¿Cómo están usando las universidades nacionales ese canon que tiene que ser destinado a proyectos de investigación y desarrollo para la región? Tecnología, secuenciamiento genético, lo que uno quiera ver, mejoramiento de la fibra de alpaca, mejoramiento de la semilla de quinoa, lo que sea relacionado, pero siempre relacionado a inversión, inversión en tecnología para el desarrollo regional. ¿Quién está realmente, o sea, cuántas universidades nacionales realmente están haciendo esto? Y más importante aún, ¿cuáles son las barreras que nos impiden que esto avance más rápido? Y aquí hay un tema regulatorio, hay un tema de limitaciones en la norma que te restringe ciertos gastos corrientes, hay un tema de, oye, ¿por qué no me consorcio con una universidad de afuera de repente que me pueda ayudar o con una universidad de Lima que tenga las capacidades para hacer esto? Entonces, ese es solo un ejemplo de las N cosas que se tienen que mejorar y donde hay responsabilidad compartida para que los beneficios de la actividad minera lleguen más rápido y mejor hacia la población, hacia donde corresponde. Ahora, el 9 se reanuda el diálogo, o se traslada el diálogo, entre comillas, a Lima, y entre comillas, porque no va a ser con la comunidad o con los representantes de la comunidad específicamente afectadas o involucradas, sino con comuneros de zonas un poco periféricas. Entonces, ¿qué debemos esperar de ese diálogo? ¿Es conveniente trasladarlo a Lima? Mira, yo creo, todo diálogo creo que es este bienvenido. Ahora, claro, el punto medular de repente es conversar con las personas que están acatando la medida de fuerza. Y aquí, de nuevo, regresamos a esta situación de intransigencia y que escapa absolutamente en las manos del Ejecutivo, que es la demanda por la liberación del líder de la comunidad y de los abogados involucrados. Ahora, claro, ahora hay gente que le pide al Ejecutivo, oye, ya, pero igual conversa con Fiscalía para que se pueda hacer esto. Y en realidad eso anula justamente la separación básica dentro del Estado que se le ha estado pidiendo al Ejecutivo desde hace... O sea, que justamente se ha estado discutiendo a raíz de lo del marco de Odebrecht y el acuerdo con los ejecutivos de Odebrecht del Ministerio de Justicia. Cuando viene el Ministro Ceballos a decir, oye, yo no tengo que ver con lo que está haciendo Fiscalía. y esa es la manera correcta de responder y esa es exactamente la misma respuesta que se tiene que dar ahorita. Y yo no tengo nada que ver con lo que está haciendo Fiscalía, no puedo tener que ver. Fiscalía, de hecho, ya tiene... o sea, ha tenido un proceso largo con estos señores, con los abogados. Los audios han salido y ahí yo creo que no hay mucha transigencia, pero no hay mucha posibilidad de diálogo posible. O sea, si tú tienes indicios claros de que hay personas cometiendo actos delictivos y que hay algún riesgo procesal de fuga, etcétera, pues tienen que estar en preventiva, no hay mucha vuelta que darle. ¿Pero qué tendría que hacer el gobierno? Porque aparentemente estamos como empantanados en esta situación, ellos no quieren diálogo, si el dirigente sale y llegan a conversar, o sea, ¿qué tanto va a llevarle al gobierno solucionar este tema? Mira, yo creo que no soy quien para darle consejos al gobierno sobre cómo arreglar esto y de hecho, si fuera fácil, creo que ya todos lo hubiéramos arreglado. O sea, yo creo que sí hay un espacio quizá para conversar sobre anchos de la vía, sobre eventuales asfaltados, recordemos que el paso de la vía nacional es el paso de vía local a vía nacional es más o menos reciente, pero todo, yo creo, dentro de un marco legal general y sobre todo, y aquí, esa parte no la he mencionado, pero es bien importante, sin crear un mal precedente. Porque lo que no se puede permitir es que esta medida de fuerza, este modo de acción, sea para ciertos grupos ahora el modo regular de conseguir financiamiento. Y si hay una sesión demasiado, vamos a decir, generosa, innecesaria de parte del gobierno o de la mina, ¿qué le impide al siguiente grupo organizado hacer exactamente lo mismo con una pretensión o una excusa tan débil como la que tenemos ahorita en otra parte de esa vía o de cualquier otra vía? Entonces, a mí sí me parece que la manera en que se va a resolver este conflicto de Bambas va a cimentar un mensaje dentro de la administración de ahora respecto de cómo se van a manejar estos conflictos sociales. Por supuesto que tiene que ser en un contexto de diálogo y pacífico, pero siempre con la ley en la mano y atendiendo que esto tiene que ser un estado de derecho y sin crear precedentes para que esto se repita en el siguiente mes en el mismo corredor o en otros. Y además con un estado que lleve un acompañamiento porque solucionado ese tema tendría que seguir monitoreando porque da la impresión de que lo han abandonado o que lo han dejado seguir sin tomar ninguna medida. Sí, y aquí eso es un problema de fallo regular estatal. No creo no solamente a nivel del ejecutivo sino que uno creo que este no es precisamente el caso pero hay muchos casos en los que se llega a este punto por una ausencia debilidad de canales institucionales para que hagan oír una protesta legítima. Creo que este caso es un poquito menos creo que en este caso estamos hablando de una pretensión económica creo yo injustificada pero sí hay muchos casos en los que la debilidad de los canales de representación terminan creando el caldo de cultivo y gatillando el eventual conflicto. Y esto pasa los canales de representación por lo menos formales existen. Tienes el congresista tienes tu alcalde distrital tienes tu alcalde provincial tienes tu gobernador regional y eventualmente también votas por el presidente. Este canal de representación formal existe. Ahora ¿cuánta legitimidad de verdad tienen para gestionar los intereses de poblaciones que a veces están dispersas están alejadas o en poco contacto con estos representantes ahí está el fallo? Entonces y aquí ya estamos hablando de un tema que trasciende el conflicto y estamos hablando ya de representación política que tiene que ver con de esos uninominales cercanía a los alcaldes etc. Hablando de un tema que comentaste hace poco es el hecho de no dar una mala señal por así decirlo por el caso de las rambas un hecho de ceder o un hecho de que el gobierno pueda ceder de las rambas ¿consideras que esto sumado a lo que sucedió con el Európtico Peruano hace poco también porque hubo una postura similar por parte del PCM bueno no similar pero fue el hecho que también el gobierno cedió sería una manera de consolidar una actitud que puede ser aprovechada realmente por actores que estén interesados en algún provecho de los proyectos yo sí creo que el gobierno ha cedido fuera de las bambas que esto sigue en vigencia pero yo sí creo que el gobierno ha cedido en más de una instancia en la que quizá valía la pena estar un poco más firme el que mencionas tú es un caso el tema de los transportistas es otro y de hecho no es de esta administración del presidente Vizcarra esto se arrastra un poco desde la administración también del presidente Kuczynski no recordemos la compra de la papa cuando cayeron los precios yo sí creo que tenemos un un espíritu de evitar confrontación a toda costa y esto a veces peca de una de una de una uso débil de la ley del estado de derecho creo que ha sido un tema recurrente como te digo en esta administración y en la anterior para acá para casos específicos ahora esto es nuevo la administración de salvador de solar acaba de entrar y ellos han agarrado este conflicto ya largamente iniciado vamos a ver cómo lo manejan ahora recordemos sí que fue no parte el presidente Vizcarra fue el que estuvo negociando como cuando estaba en el MTC en la zona y que tuvo ahí algunas promesas y algunos pagos que quizá excedieron lo que correspondía en ese momento recuerdo que hace más o menos dos años publicaste un artículo en el cual hablabas de Apurímac y sobre lo ponías como un caso así es una proyección de lo que puede suceder con Apurímac si es que mantenía el buen camino y a diferencia de Cajamarca como sucedía hace un tiempo digamos se diferenciaba y comenzaba a aprovechar mejor los recursos que tenía la minería ¿verdad? consideras que ahora Apurímac todavía continúa por esa senda y que podría digamos evitar ir entre comillas por el mal camino si es que solucionase el tema de las rampas o es que ya lleva demasiados meses tomando mal No, por supuesto Apurímac tiene todavía el potencial de ser yo creo una región emblemática de desarrollo minero en el Perú a diferencia de otras regiones además Apurímac no tiene historia minera entonces cuando hablamos de Cajamarca por ejemplo hay ya pasivos no sociales tienes pasivos ambientales con una larga larga historia minera que con razón o no muchas personas no recuerdan con especial simpatía tienes lo mismo en Pasco tienes lo mismo en regiones donde ya tienes una tradición minera de larga data no sucede mucho lo mismo en Moquegua por ejemplo donde hay un trabajo cercano con la minería y en general no se considera un problema económico Arequipa es un poquito más difícil es un poco más grande pero por lo menos las regiones yo creo la gran mayoría de provincias en Arequipa tampoco es que lo perciban como un problema y Apurímac es digamos nuevo en este juego Apurímac recién empieza su proceso de transformación hacia una hacia una provincia una región netamente no netamente pero una región minera entonces ha pasado pues Bambas empezó a explotar en serio 2016 o sea tienes este va a ser recién el tercer año es nuevecita entonces tienes muchísimo y muy bueno por hacer sobre todo en la medida en que Bambas y esto es importante de que Bambas deje de ser la piñata de la región porque hoy día Bambas es la única gran operación que tienes en Apurímac que te ha pues duplicado el PBI de la región triplicado incluso pero en la medida en que salgan los otros proyectos de la zona te mencionaba Kira te mencionaba Cotabamba te mencionaba Chancas hay dos o tres más ya se empieza además a establecer quizá un clúster minero suficientemente fuerte como para poder acoger mucho más mano de obra de la población y que la población realmente se sienta cercana a la industria minera el tema en Cajamarca fue bien claro un montón de actividad económica que de repente es un momento incluso dentro de la misma ciudad de Cajamarca no se veía directamente vinculada con la actividad minera yo tengo un hotel yo tengo un restaurante yo tengo una discoteca a mí que me importa la mina una vez que sientes el bajón de la actividad minera posconga ves que las inversiones de actividades económicas aparentemente no relacionadas si dependían del movimiento y el motor económico de la minería el caso de Cajamarca fue bien claro la idea es que en Apurímac tengas más bien un círculo virtuoso de ayuda entre la comunidad las autoridades y la mina el estado desde Lima pero tienes lo importante es que dentro de la misma comunidad funcione un ecosistema funcional para los intereses de todos y esto es absolutamente factible una mina que tiene que cumplir con responsabilidades laborales ambientales tributarias adecuadas tienes una comunidad que recibe los beneficios laborales de la mina y que a través de los gobiernos regionales y locales recibe el pago de Canon y además se le pone un poco también a la universidad local para que con la ciudadanía desarrolle los proyectos productivos en apoyo a esta actividad minera grande entonces el ecosistema es clarísimo y está ahí todavía yo quisiera hacer solo una última consulta ¿qué es lo que tendría que presentar el gabinete del solar el próximo jueves 4 que se concluirá el pleno para el voto de investidura algunos señalaron que esta situación en las bambas podría presentarlo un poco debilitado ante la representación parlamentaria yo empiezo diciéndote algo parecido a lo anterior yo no soy quien para darle un consejo al primer ministro sobre qué cosa debe o no debe decir qué cosa me gustaría a mí que diga o en dónde me gustaría que haya énfasis a mí me interesa mucho que se desarrolle por ejemplo el plan de competitividad que tiene pensado el gobierno o sea se presentó el 31 de diciembre del año pasado la política nacional de competitividad y esto se tiene que traducir en un plan nacional de competitividad en los siguientes en los siguientes meses ahí me gustaría que haya muchísimo muchísimo énfasis porque esa debería ser la ruta de mediano plazo que debería seguir por lo menos esta administración ojalá las siguientes para mejorar el PBI potencial otras cosas importantes que me gustaría que estén en el mensaje el plan de infraestructura el plan nacional de infraestructura somos el único país de alianza del pacífico sin plan nacional de infraestructura entiendo que también está encaminado y quizá también una una llamada de atención a algunos proyectos de inversión público-privada que todavía están avanzando lento en parte de inversión pública lo más importante el proyecto más grande y más representativo política económicamente es la reconstrucción del norte ya van dos años y si bien en los últimos meses ha empezado a moverse un poco mejor la máquina todavía el estado actual es inaceptable la reconstrucción del norte como parte de inversión pública es fundamental y con este con las nuevas autoridades el reto es todavía mayor y lo otro son los proyectos ya con inversión de un público-privado aquí tienes el aeropuerto tienes la línea 2 del metro quizá la más significativa entonces la línea 2 del metro sobre todo sí te puede dar un impulso económico interesante y eventualmente mejorar también calidad de vida de la población puntos importantes otros puntos económicos importantes yo diría sobre todo promoción de la inversión privada hay un mensaje optimista para los inversionistas dentro y fuera del país que quieran venir acá y optimista también para las personas que están buscando hoy día un trabajo formal y todavía no lo encuentran creo que eso es a veces cuando hablamos de temas económicos creo que nos olvidamos que lo más cercano a la gente es su trabajo y creo que sobre eso deberíamos estar hablando muchísimo más todavía no estamos generando suficientes puestos de trabajo en el sector formal el año pasado ha sido un poco mejor que este el año pasado estuvimos perdón el año pasado fue mejor que el anterior que el 2017 estuvimos 4 o 5% de creación de empleo formal pero eso sigue siendo súper insuficiente para la demanda que tenemos y de paso eso es porque nuestro crecimiento real nuestro 4% sigue siendo muy insuficiente no está mal en un contexto regional pero el 4% o sea a ver cuando lo que decían alguna columna también era oye cuando Chile Panamá Hungría Irlanda Corea del Sur tenían un PI per cápita como el de nosotros alrededor de 12 13 mil dólares por persona en PPP estaban creciendo a tasas pues del 5 o 6% tranquilos nosotros todavía estamos en un periodo anterior o sea no estamos en una es como si hubiéramos llegado a la trampa de ingresos medios antes de tener ingresos medios no estamos para crecer al 4% o sea al nivel en el que estamos deberíamos estar creciendo pues al 5 o 6% ¿cómo hacemos eso? en el corto plazo es casi imposible porque se trata de cambiar cosas estructurales en la economía pero por eso es importante el Plan Nacional de Infraestructura que siente algunas bases para mejorar el crecimiento potencial en un par de puntos sostenible durante los siguientes 30 años así es donde tenemos que caminar bien muchísimas gracias gracias a Diego Macera gerente general del Instituto Peruana de Economía y gracias también a la audiencia de Perú 21 TV y gracias a todos y gracias a todos